Estamos en la sala de crianza de las bodegas Marlon de Chaide con una invitada muy especial con Amparo Sánchez que hoy va a abrir la edición de invierno de Estaciones Sonoras. Comienza el curso y lo hacemos de la mejor manera posible. Bienvenida, bien hallada. Amparo, ¿qué tal estás? Pues muy contenta de estar aquí. La verdad que nunca había estado en cascante y ha sido un recibimiento apoteósico con botella de vino con mi nombre, con mi cara. Y bueno, con todos vosotros que soy maravilloso y todo el equipo de producción muy contenta. Y además que es que vuelvo el 7 de septiembre con Amparo Anoya y Artistas del Gremio. En realidad este es como un pequeño aperitivo en formato acústico con mis temas de Amparo Sánchez y conocer un poquito a la gente y ya pues eso, quedar para la cita de septiembre. Nunca mejor dicho lo del aperitivo porque te va a tocar en la hora del aperitivo. El factor horario quizá no juega a tu favor pero sí el público que ya te anticipo que está entregado y además ya está entronado porque ya llevan unos cuantos vinos con la cata. ¿Qué esperas del público cascantino? Eso ayuda, que se hayan tomado ya su vinico ayuda. Aparte le he cantado aquí en un balcón un tema en acústico, guitarra y voz y he logrado captar la atención y veía sus caritas, sus sonrisas. Así que ahora cuando estamos en el escenario amplificado pues yo creo que vamos a tener un encuentro muy bonito que van a cantar, que van a bailar, van a escuchar, van a gozar. Me encanta cuando el invitado, el entrevistado en este caso, se anticipa a las preguntas que me hacen porque ahora te iba a preguntar cómo te has sentido ahí arriba y si es tu primera vez tocando en una bodega. No es la primera vez, ya me invitaron en Valladolid y en La Rioja y fue una experiencia también muy bonita. Hoy lo que ha pasado es que anoche estuvimos tocando en Vitoria, hoy hemos madrugado un montón para llegar, hemos llegado, nos han agasajado eso y este olor aquí en la bodega que te tiene totalmente eclipsado y son las doce y media o la una. Quiero decir que todavía, vamos, que no es ni el mediodía, pero se respira muy buen ambiente y me ha encantado, como digo, cantar así a pelo, como se hacía antiguamente, ya que estas bodegas son tan antiguas, seguro que aquí se ha cantado así a pelo otras veces y mira, yo lo estoy haciendo en 2024, así que me ha gustado un montón. He cantado un tema que de mi admirada Rocío Durcal, La gata bajo la lluvia ha llevado a mi terreno y la verdad que ha sido un momento muy bonito. Ha sido muy emocionante y me encanta que ya va siendo tradición estos conciertos durante la cata. El año pasado Niños Mutantes, en Ranaínos, también, que interpretaron El Río de Miguel Ríos y hoy interpretamos a Doros y Zulca. Ojalá se convierta en tradición hacer versiones personales de temas clásicos. Pues mira, lo dejamos ahí para los que vengan el año que viene a Estaciones Sonoras, ya saben, tienen que ir preparando una versión y que a capela aquí en el balcón. Hablabas del olor que te embriaga, ¿cuál es tu relación con el vino? Es una pregunta que hacemos habitualmente a los invitados y que mantendremos hasta que alguien diga, no, no me gusta el vino, entonces habrá, haya que cortar. No, no es mi caso. Mira, yo soy nacida en Alcalá La Real, en Jaén y crecida en Granada. Entonces ya mi padre nos trasladó su amor por este bello, como es, manjar, ¿no? Porque esa es la comida, elixir, como es el vino. Que decía, algo que viene de la uva, que está pisado con los pies, que se almacena con este mimo, con este cuidado, que luego se embotella y que te hace la comida muchísimo más rica. Es que además lo dicen los cardiólogos y lo dice todo el mundo, una copita de vino. Siempre todo sin exceso es maravilloso. Y yo, pues, para mí una copita de vino es fundamental. Y hoy que he visto botellas con mi cara, vamos, es que lo he mandado al grupo familiar, digo, vosotros sabéis que me gusta el vino, ¿no? Pues ahora tengo botellas que tienen mi cara, o sea, imaginaros. Me ha hecho mucha ilusión y sí, soy gran amante del vino. En ese sentido, quizá lo que pueda unir Amparo Sánchez con Bodegas Melón de Chaide es, además de la tradición, del espíritu, de la conexión con nuestros ancestros, es la tierra. ¿De quién es la uva de la tierra? ¿De quién es la música de Amparo Sánchez? Pues de la tierra también, ¿no? Yo siempre digo que Amparanoia es un proyecto que sigue, después de 27 años, por el amor del público, por el respeto de los medios de comunicación, por ese arrope, ese acuerpo. Porque realmente nunca hemos sido un grupo comercial, somos un grupo popular. Entonces creo que el vino popular nos lleva a nuestras raíces y Amparanoia nos lleva a alguna etapa de nuestras vidas y a conectar con esas músicas que son de raíz, como es la rumba, el reggae, la salsa, la música latina, ¿no? Y todo eso Amparanoia. Como dices, vuelves el 7 de septiembre con Artistas del Gremio. Ellos son veteranos en las fiestas de Cascante, te van a enseñar, te pueden hacer de anfitriones porque lo que va a ocurrir en ese momento es algo diferente a esta película de aquí. ¿Qué tienes que decirle al público cascantino de cara a lo de hoy y también de cara a lo de septiembre? Bueno, hoy, como digo, estamos aquí dentro de la bodega en un formato acústico, cuerpo con cuerpo, voce, guitarra, como nacen las canciones. Y luego, cuando vengamos el 7 de septiembre, Amparanoia, Artistas del Gremio, pues seremos 15 músicos en el escenario, va a ser una fiesta, fiestón, con todo el repertorio clásico de Amparanoia, con temas nuevos que hemos ido mostrando y nada, ahí bichear el álbum que se llama Fan, Fan, Fanfarria y nos vemos el 7 de septiembre aquí en Cascante. Pues Fan, Fan, Fanfarria, muchas gracias Amparo y mucha suerte. Venga, gracias. Chao.